Música Bueno pues aquí estamos a punto de iniciar en el evento de Nokia, Zoom Re-Invent. Gracias a Nokia México fuimos invitados a la presentación mundial de Lumia 920 en la gran ciudad de Nueva York, evento realizado la semana pasada en donde pudimos conocer al nuevo smartphone insignia de Nokia, dotado de impresionantes innovaciones y que representa un nuevo paso en el desarrollo de la experiencia de captura de imagen y video en dispositivos móviles. Nuestro director general, Ricardo Hernández Canto, mejor conocido como Scoutbook, estuvo presente capturando fotos y videos, los cuales fueron luego publicados a su debido tiempo por el equipo editorial en PoderPDA.com. Los invitamos a suscribirse al canal y a revisar los otros videos que publicamos relacionados al Nokia Lumia 1020 y por ahora conozcamos más a detalle sus especificaciones. El nuevo smartphone de Nokia cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.5 GHz grade. Su pantalla de 4.5 pulgadas AMOLED tiene una resolución de 768 x 1280 pixeles con una densidad de 332 puntos por pulgada cuadrada. Además, viene protegido con Corning Gorilla Glass. El Lumia 1020 tiene 32 GB en memoria interna y 2 GB en memoria RAM. Lamentablemente, no cuenta con slot para memoria externa microSD. Tiene Bluetooth 3.0 con A2DP y Wi-Fi con DLNA. Además, cuenta con NFC. El Lumia 1020 es un smartphone con conectividad GCM-HSPA y LTE. Tiene GPS con soporte a GLONASS y radio FM con RDS. Entre los sensores presentes, encontramos un micrófono con cancelación de ruido, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, magnetómetro y hasta un barómetro. Algo todavía poco usual en smartphones y dispositivos móviles en general. Tiene apoyo en audio con sonido Dolby, tanto para audífonos como para el speaker, el cual por cierto suena muy bien. Su batería es de 2000 mAh y no es removible, ya que el Lumia 1020 está construyendo un sólido cuerpo unibody mayormente fabricado en policarbonato. Su peso total es de 158 gramos. Sin embargo, la verdadera magia de este smartphone no es ni siquiera su sistema operativo, el cual es Windows Phone 8. La magia del Lumia 1020 radica en su cámara. El sensor retroiluminado es de 41 megapíxeles, siendo efectivos 38, con una máxima resolución de 7152 x 5368 píxeles. Su óptica es de Carl Zeiss y cuenta con estabilización de imagen y un sistema de autofoco muy veloz. La tecnología PureView, que ya se había visto desde el Nokia 808 todavía con Symbian, ahora en el Lumia 1020 funciona gracias a que los píxeles individuales en el sensor son de un tamaño de 1.12 nanómetros. Y en las palabras de Stephen Ello, director general de Nokia, se trata de los píxeles individuales más sensibles del mundo. De hecho, esta tecnología permite que Lumia 1020 realice un enfoque, digamos, dinámico. Como se puede apreciar en el video, lo que hace básicamente es capturar una fotografía que después podemos ampliar y volver a ampliar y volver a ampliar para volver a hacer un encuadre y de esa manera generar una segunda foto a partir de la foto original que hayamos capturado. Cabe recordar que aunque las fotografías son de tantos píxeles, de 38 megapíxeles, en realidad pesan únicamente de 5 a 8 megabytes, con lo cual podremos compartirlas fácilmente. No olviden suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Continuamos en Pasión Móvil. Gracias por ver el video.